La Ciencia Futura En que se descubre todo lo que queda de que por descubrir la genómica hasta que pueda ser aplicado a los pacientes enfermos que quieren sanar y no quieren volver a enfermar y que quieren que la genómica avance mucho para que es el rápido, se localicen sus problemas y estén siempre operativos, dispuestos, alegres, insisto. ¿Estos seres humanos van a ser mejores? Sí, seguro que sí. El saber que nunca vas a enfermar y que te pueden curar muy rápidamente nos hará más atrevidos, nos atreveremos a más cosas sabiendo que rápido nos pueden llevar al hospital. Normalmente se tendrá un practicum más positivo y no sé, yo creo que sí. ¿Más vitalista? Más vitalista, claro. Es que lo de antes es que no se sabía, pues se sabía poco. Y cualquier... la gente se muere. Ah, pues no. Gente, hay realmente se muere mucha gente por enfermedad todavía. Va a morir menos gente. Vale, con eso así, pues morirá menos gente. Y los ciudadanos van a ser más jóvenes... Con más salud. ...en cuanto a su corporidad, su soporte físico. Pero no en cuanto a las experiencias que atesoren en sus cerebros, si consiguen conservar la memoria. Que tímida la filósofa Geparda, en estos primeros comentarios, que grabamos años atrás. Pero ella no ha dejado de dibujar para comprender. Aquí tengo una prueba de ello. Este bonito dibujo servirá para estampar una camiseta. Es un guepardo rey blanco. Es un animal que todavía no existe. Está sobre el hielo. En un mar helado. En un mar helado. Al fondo un iceberg. A la derecha un plumífero marca Gepardi. Gepardo rey blanco. Por los ingenieros genéticos conservacionistas del futuro, corre veloz sobre la nieve. Lo leo de un tirón. Gepardo rey blanco. Gepardo rey blanco. Por los ingenieros genéticos conservacionistas del futuro, corre veloz sobre la nieve. Qué bonita esta camiseta. Juliana Gepardi, la autora. Reflexionando sobre la fenómica. Reflexionando sobre la ciencia del futuro. Gepardo rey blanco. La genómica. Un guepardo sobre la nieve.